Este es el premio especial TV y novelas a Shakira como la artista del siglo Esto es con todo el amor de los lectores, de los actores Yo estoy segura que el país entero está aplaudiendo porque este premio te lo mereces hace mucho rato Muchas gracias Romaira, gracias Guau, que emoción tan grande, el corazón se me sale Viniendo de ustedes, viniendo de tantas personas que conozco, amigos, gente del medio, gracias por esta ovación Quiero confesarles que cuando me enteré que iba a recibir este premio Como la artista colombiana del siglo Pensé que estas palabras tienen semejante tamaño, son tan grandes Que no caben en mi boca, el espacio que existe debajo de mi paladar es muy pequeño para estas palabras Y bueno, lo importante es que estoy aquí para recibirlo, para darles las gracias A muchas personas y quiero darles las gracias a Colombia por regalarme este momento Que es probablemente uno de los momentos más importantes de toda mi historia Quiero agregar algo más, quiero compartir algo con ustedes Definitivamente Entre todo lo que poseo Hay algo que me enorgullece Más que mi propia voz Más que lo que lleve puesto Más que mis discos de platino Es algo que traje hoy conmigo y quiero mostrárselos A ver si, a ver si Magia Es esto Mi pasaporte colombiano Esta es La más dulce de mis pertenencias A donde quiera que vaya Lo muestro con mucho orgullo Señores de inmigración Soy colombiana ¿Me deja pasar?